Hola a todas y todos. Bienvenidos al cuarto y último bloque del curso, donde veremos cómo fortalecer el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración a través de distintas dinámicas, actividades, recursos y juegos. Entre los elementos que trataremos, destaca el papel de la motivación en los procesos de aprendizaje. Aprenderemos por qué es importante y qué acciones podemos poner en marcha dentro y fuera de las escuelas. Los contenidos que trataremos en este módulo tienen un enfoque humanista y nos proporcionarán estrategias basadas en el aprendizaje situado, enfocado a grupos multigrado. El enfoque humanista en la educación reconoce que el proceso de enseñanza implica una relación humana por excelencia y que el ambiente de aprendizaje se establece de manera fundamental en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que integran acciones, experiencias y vivencias de cada uno de los alumnos a partir de actitudes y condiciones socio-afectivas. Así, la educación humanista se centra en la forma en que el niño o niña desarrollen sus habilidades y aprendan, en lugar de poner el foco únicamente en memorizar los contenidos. Por su parte, el aprendizaje situado es aquel que se obtiene cuando los contenidos que se estudian en el aula se articulan con el entorno cultural local de las personas y con ello permite que las niñas y niños puedan encontrar un sentido y utilidad a los aprendizajes, ya que los pueden aplicar a situaciones concretas de su vida diaria. A modo de resumen, podríamos decir que el aprendizaje situado tiene lugar en y a través de la interacción con otras personas. Se produce gracias a la reflexión de la experiencia a partir del diálogo y los niños y niñas se vuelven protagonistas, mientras que las y los adultos adquieren un rol de mediador y acompañante. A modo de ejemplo, dictar a las y los alumnos cinco ejercicios inventados en los que deban calcular el área de ciertas figuras en el cuaderno de manera individual para luego calificarlas es una actividad que favorece poca la reflexión. En cambio, plantear un problema en el que los y las estudiantes deban calcular el área de la cancha de la escuela en equipos para posteriormente socializar los procedimientos que utilizaron y formular conclusiones es una actividad que se relaciona con el aprendizaje situado. Otros ejemplos de actividades enmarcadas en el aprendizaje situado cuando se trabaja específicamente con niñas, niños y adolescentes migrantes son crear una presentación pública en torno a un tema, por ejemplo, la cultura de cada niño, niña o adolescente migrante. Escribir un cuento o un poema que posteriormente será publicado, por ejemplo, sobre su experiencia de migración. Diseñar un experimento científico que permita corroborar o rebatir ciertas conclusiones sobre algún elemento del entorno en el que se encuentran. Realizar un debate sobre situaciones relacionadas con el contexto social del niño, niña o adolescente. Finalmente, la educación multigrado es aquella en la que algún maestro o maestra atiende a más de un grado escolar al mismo tiempo. En la educación multigrado, un alumno o alumna puede convivir de forma cercana con niños y niñas mayores que él, que compartan su aprendizaje y, al hacerlo, les presentan desafíos cognitivos cercanos. A su vez, los mayores pueden trabajar educativamente con otros niños y niñas más pequeños y fortalecer de esa manera sus conocimientos y habilidades. Aunque la educación multigrado en México, que imparte principalmente por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, se dirige mayoritariamente para poblaciones indígenas, áreas rurales y sitios de llegada de grupos de población migrante, estas pedagogías son útiles para poner al niño al centro del aprendizaje y, dado que en la actualidad, en gran parte debido a la pandemia de COVID-19, todos los niños y niñas tienen distintos grados de rezago. Las intervenciones educativas deben dirigirse a que ellos aprendan de acuerdo a su nivel de conocimientos, Teaching at the Right Level, T-A-R-L, por su acrónimo en inglés, que, a veces, se desfasa de la edad que tienen. En las siguientes sesiones, exploraremos las herramientas que podemos utilizar para trabajar intervenciones educativas con niños, niñas y adolescentes migrantes.